Digo que rehí, me adiós, me adiós, me adiós, me amachos, como muertos siempre, se ha grabado en tu divo Cerdón. Te conocí en la iglesia, te miré en silencio Por no curvar tu rezo, que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada llana Por tantas otras cosas, tuviera yo curado Pero que triste realidad me has ofrecido La decepción tan grande haberte conocido ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Te puso en mi시고, que para mí es sagrado Y sabes que lo que hiciste Pero antes algo triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Haz siempre lo que quiero Y mi palabra es tu amor No veo toda mi reya Si alguien viene completa Pero sigo siendo el rey Mi gusto es Mi bien en mi vida Si solamente Dios del cielo Me olvidan mi gusto es El amante pobrecita Lo peguezó Lo peguezó Lo peguezó Pero no es mi amor, ni va a querer seguir los pasos A donde estés, a donde me lleven mi balazo No creen eso, no creen eso Y al fin de amor me gustó Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y tú que te creías 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 Y tú que te creías